hola hola y bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a llevar un recorrido por el parque un parque con un lago que se encuentra completamente frisado la temperatura está a 15 grados franghai así es que todo está frisado la nieve pueden ver allá están los patos pero ahora está cubierto de nieve y creo que está congelado solo allá allá vamos a ir a ver que no está congelado pero la mayoría está congelado así que ahora no se ve mucha gente aquí en el parque andan unas dos tres personas caminando pero para el verano esto se llena la gente viene a caminar traen a caminar sus mascotas o por cierto ya andan dos personas caminando sus perritos al lado se ha frisado o sea que hay una capa frisado y por debajo va el agua pueden creer qué tan frío está esto para que se frise un lago así de grande aquí no se ha frisado y podemos ver el agua correr para allá para el otro lado sí ya se frisó vamos a seguir caminando pues la verdad hoy no se ve o sea es otra no se ve tan bonito como para el verano todo esto está verde lleno de flores pero para cada persona tiene diferentes gustos hay otras personas que les gusta ver la nieve así bien bonito dicen que se ve pues se ve bonito pero super frío aquí me ando frisando pero aquí les ando llevando un poco de contenido espero que les guste vean todo blanco y pues como les digo las únicas personas que se encuentran aquí son personas caminando sus perritos y los pobres patos que no tienen donde es nadar ahora bueno ahí hay una parte del agua que no se ha congelado me imagino que porque el agua está en movimiento esto de aquí no se mueve allá arriba así no sé por qué yo creo que estos lagos lo hacen a moverse a base de de bombas eléctricas o algo así por eso se mueve al agua ya no se ha congelado y pues todo esto si está congelado ahí andan los patos ahí en esa parte que no se ha congelado pobres animalitos ya están hechos para el frío ahí andan nadando en esa agua frizada ahí los vamos a ir a enfocar desde allá del otro ángulo así es un parque en nueva york para el invierno blanco 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 aquí hay una entrada miren qué interesante aquí andan los patitos buscando qué comer los pobrecitos ahí hay más ¿Cómo estará esa agua de fría? Es interesante que esta parte no se ha frizado, es porque se está moviendo, vean, allá no se mueve el agua, por eso se ha frizado, y como pueden ver es súper grande el lago, pero se ha frizado más de la mitad, solo queda un poquito, lo voy a llevar allá al otro lado. Vean, como les dije hace un rato que alguna bomba hacía mover esta agua, ahí está la bomba, hasta se escucha, eso hace mover esta agua, que me imagino que para que los patitos tengan donde estarse, miren, están buscando comidita ahí, ese está metido ahí. Ahí anda otro, un poco, volando. Miren, como buscan su comidita ellos. Ahí hay algunas oficinas, aquel es un museo, pero no creo que esté abierto ahora, por la pandemia. Así es que, en esta ocasión, no les vamos a mostrar el museo. Eso no sé qué es, y vean. Allá puede ir a caminar a unos puentecitos, pero ahora está lleno de nieve. Mejor no ir, porque no voy a hacer que me caiga y me frise. ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? Ahí anda un cisne, un blanco. También anda buscando comida. Aquí están. A este parque le llaman el parque de los patos, porque así le llaman la gente latina, pero se llama Hatcher Park. Está literalmente lleno de patos. Aquí va uno. Vete al agua, vete al agua. Vean cuántos hay. Y su lago es súper frisado. No sé qué buscan ahí en la nieve. Y allá... Allá está el playground para los niños, juegos. Ya vamos a ir a enfocar. Poca gente es la que camina ahora. Pero siempre hay un que otro que sale a caminar. Y pues aquí está el playground de los niños. Los juegos. Y está cerrado, dice. Solo está lleno de nieve. Están abandonados ahora. Una por la pandemia y otra por el invierno. Pero ahí están los juegos. Miren, los únicos árboles que tienen hojas son los pinos y los cipreses. Los demás árboles, ni una hojita. Todos secos por el verano. Ya me andaba cayendo ahí, en la nieve. Una última vista del parque. Lleno de nieve. El lago es súper frisado. Si es tan frío está, para que se fríe se va. Y pues ya le di la vuelta completa al parquecito. Espero que les haya gustado este recorrido por un parque en el invierno. Jeje. Acá en Nueva York. Ahora me voy a regresar a mi carrito porque está súper frío. Si les gustó el video, compártanlo. Dejen sus comentarios. Me pueden hacer sugerencias a donde quieren que vaya. Aquí en Nueva York. Y les estaré grabando un video. Suscríbanse. Tocan la campanita. Dejen su comentario. Dejen su poderoso like. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.